Hola, ¿cómo están? Soy Carla Sentíez. Pues me encuentro en Masa Madre. Vamos a platicar hoy con Edith Ramírez, que es gerente de calidad. ¿Cómo estás, Edith? Hola, Carla. Muy bien. Gracias. Oye, estamos muy contentos de estar aquí. Mira qué delicia, ¿eh? Así es. Estos productos dan delicioso. Exacto. Pues mira, ya sabemos que este es un taller de producción que realmente elabora algunos de los panes más famosos que vemos ahí en los restaurantes, postres. Pero cuéntanos exactamente qué hacen y cuál es la filosofía alrededor de la producción, pues de todo lo que preparan aquí en Masa Madre. Mira, pues nosotros nos dedicamos a la elaboración de panes artesanales y pues nuestra filosofía básicamente es siempre hacer nuestro pan con todo el gusto y la pasión de nosotros, de nuestro corazón. Diario, diario tenemos panes, pan del día, esto es. ¿En qué establecimientos están, por ejemplo? Nosotros tenemos seis restaurantes, entonces a los principales que les entregamos pues es Café Nin, el restaurante Lardo y Bella Aurora. ¿Tienes idea cuántos panes están elaborando al día? Sí, alrededor de mil quinientos a dos mil piezas de pan. ¿Cuáles son los principales panes que preparan o postres, por ejemplo? Como, ¿cuáles son los favoritos y qué estilos? Mira, tenemos en grupos, digamos, pan ogaza, tenemos los danés que contemplan nuestros croissants, nuestros milojas, este, el rol de guayaba, en cuanto a pan de caja también tenemos variedad, pero nuestros favoritos, los favoritos de la casa son el rol de guayaba, sin duda tienen que probarlo. Pues nuestro pan de centeno, la verdad es que es buenísimo. Bueno, pues yo ya me, ya pasé, ya vi un poquito el centro de producción, pero ¿cómo describirías tú este centro de producción ideal en términos de, no sé, el formato, en términos de la tecnología que manejan, la distribución? Mira, aquí tenemos un sistema de calidad documentado y equipos importantes, como lo es una lava-losa, una máquina lava-losa, marca Winter Falter. Ahí nos ha ayudado muchísimo para lo que es sanitizar nuestros utensilios y poder tener ahorros significativos en cuanto al agua y en cuanto al químico que utilizamos. La máquina nos provee esa parte, estamos muy contentos de trabajar con esta marca, con este equipo que tenemos. Y adicional a ello, pues hay diferentes químicos, ¿no? Que nos ayudan, incluso de la misma marca. No sé, antes utilizábamos el químico líquido, el jabón líquido, ahora estamos con el jabón en granulado, en seco. Y nos ha ayudado bastante también. Estos productos nos gustan muchísimo porque cumplen con la normativa del medio ambiente y nos ayudan a nosotros para trabajar de una mejor forma. Oye, Edith, pues platicamos un antes y un después en una producción como estas en la parte del lavado. Mira, anteriormente trabajábamos lo que eran tres pasos, que es lavado, pescamuchado, el lavado, el enjuague y la sanitización en nuestra tarja, ¿no? De tres tiempos. Esto implicaba mayor personal, implicaba mayor tiempo, nuestra demanda de productos incrementó, entonces tenemos que ser más ágiles. Ahora con este, con el equipo que nos proporciona una temperatura alta y el detergente hacen como un match perfecto para trabajar en conjunto y obtener el resultado que queremos, que es que sea rápido y que se remuevan todos los restos de lo que es proteína, almidón, todo lo que tenemos. Es mucho más fácil. Oye, ¿con un solo operador además? Una sola persona. ¿Qué le dirías a otros negocios que están buscando soluciones inteligentes para el lavado de sus utensilios y vajillas? Estamos muy contentos de trabajar con esta marca, de trabajar con sus productos y pues que pueden confiar en ellos. O sea, la normativa, nada más de 51, nos establece cierta temperatura, lo cual alcanza los equipos. No hay ningún problema y pues los recomendamos ampliamente. Oye, pues muchísimas gracias por recibirnos. Tú y yo nos vamos a echar ahorita un pan y un pan. Sí, está bien. Pues gracias a ustedes.